Tengo crush, tengo crush, tengo crush A la mierda todo el mundo tengo crush Apenas entro y... Tengo crush, tengo crush Tengo crush, tengo crush, tengo crush, bye Tengo la sospecha que esta mecha Tiene algo que pone a la gente hambrienta Contenta, en cámara lenta Dentro de una película que le llaman Vível a tu modo Ando en mi modo En mi zona En mi modo Maldito bloque me gusta como le mete En el cole solo ceros Ahora gana cienes Hablo de papeles En su cara Se le nota Se le nota el miedo por toda su cara De fijo está nervioso, no está listo pa' esta vara Por favor No me haga perder el tiempo Y mi aliento Pude estar haciendo cosas más importantes Por ejemplo en la chante fumando en grande A la mierda todo el mundo tengo crush Apenas entro y... Tengo crush, tengo crush Tengo crush, tengo crush ¡Gracias!